¡Aquí va a cobrar! ¡Bienvenidos, bienvenidas! ¡Aquí va! ¡Aquí va a cobrar el cordillón! ¡Aquí va a cobrar! 18 años de experiencias no restantes. ¡Socito Francis Brown! ¡Ahí ya se encuentra! ¡Ahh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡¡Ajá! ¡Nos va a ser el marido! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hoy! 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 ¡Hoy, no, cha' ¡hoy! ¡Hoy, no, cha' ¡Hoy! ¡Hoy! La teta de la filmación de esa noche Esto de Bonatorios X Pónganse lo mejor sonrisa La cámara sigue creando Bañando los videos hay en YouTube Búscalos Buen sueño, sonidos para los más De todo digital y Ahí te voy a ir a ver ¡Que me quiero! ¡Soy! 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 ¡Venna! Para que radio no sigan La gente baila como pueda ¡Soy! ¡Soy! ¡Estamos y somos ¡Soy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!